En Alas de un Gabilán En Alas de un Gabilán yo me propuse a cantar La música de mi tierra Me ha revelado la tonada y el compás Describiéndome en vivencias de una manera especial Cada día agradezco a Dios que buscaba su poder Desde que estuve en el vientre un arpe escuché sonar El cuatro buscando el toro, un coplero va a marcar Las maracas repicando, a sol le supieron dar A esta morena que hoy está dispuesta a luchar Caminando poco a poco el viaje disfruto más En fila y lista me encuentro Fui respaldada por quien me sepa apreciar Junto a un Gabilán dorado Que me ha enseñado firmeza y seguridad Lo que hablo que yo construyo Lo que mi alma quiere dar Letras tengo de por vida No me acostumbro a ocultar Experiencias que hasta hoy Una se sabe expresar Lo que aspiro y lo que espero Fue el éxito total Por medio de mis canciones Quiero al prójimo ayudar Enseñar con alegría Un estilo musical Que los tropiezos existen Pero se levantarán Música Las críticas que sobran Al fin y al cabo todo Me sabrá enseñar Una Gabilana sabía Me dijo un día confiar en ti Es primordial Solo la muerte es posible Que un paso me niegue a dar Tengo obstáculos vencidos Pero un ser sentimental Vuela a favor del viento Mi contra jamás será Sin esperar galardones Mi cielo derramará Sobre mi las bendiciones Que yo me sepa ganar Antes sobre una familia Correnal y espiritual Correspondida al que amo Sumando el calor de hogar En las buenas y en las malas Conmigo van a contar Ya sea deshojando flores O brindando por triunfar Esta es Rosita Cabrera Quien desde hoy no calla más Música 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 Música